Hola, es el día de hoy porque estamos hablando de un proyecto que estaremos viendo muy pronto este viernes, los artistas primeros trazos y qué mundo tan ambiciosa en el que sus personajes se meten. ¿Qué hubo de falsificación del arte? ¿Qué tan familiar estaban antes de agarrar este proyecto? Yo la verdad era muy ignorante acerca del grado en el que llega todo el rollo de la falsificación en el mundo del arte y también todo el rollo de la venta de cuadros, los personajes que se ponen a comprar estos cuadros, que pareciera que se trata más acerca del dinero por el dinero que por el arte en sí a veces, pero yo no conocía nada. Yo la verdad que todo lo que se enseña he aprendido un montón porque sí que hay muchísimo detrás de todo lo que implica adquirir o hacerse con una obra de arte y hay un montón de personas que en mi caso no sabía que existían que hacen una labor importantísima. Entonces, ¿cómo le hicieron para familiarizarse, para poder transmitir estos personajes? Bueno, a mí me pasó mucho que cuando llegué a Madrid me fui a los museos, me fui a Reina Sofía, al Thyssen, que se volvió mi favorito, y pues sí, hice como digamos mi labor de investigación, de comprarme mi audioguía, sentarme realmente a ver los cuadros, ver, escuchar lo que el artista tenía pensado detrás, digamos todo el rollo de la técnica que involucra hacer un cuadro y también investigar en el lado de Cata que se dedica a la restauración de arte, de qué se trata ese trabajo, saber cuáles son digamos las skills que se necesitan para hacer eso, que son no solamente muy conocedoras de la historia del arte, sino que también son personas muy minuciosas, que saben incluso de química, todas las cosas que se utilizan, las luces, todo ese mundo pues fue importante como para enriquecer el personaje, que Cata es una mujer muy estudiosa, muy profesional y es muy centrada, muy estratega, muy observadora, muy digamos lo contrario de lo que es el personaje de Yago. Yago es más espontáneo, es más impulsivo y bueno yo me centré más en toda la parte digamos como comercial y vendedor en el sentido de que bueno al final se trata de vender y la manera en la que tiene de abordar a esos futuros o posibles clientes los aborda sí a través del arte pero luego a la hora de vender hay toda una psicología, hay una manera de acercarse y de entender la venta que es lo que me preferí centrar. Jimena, tu personaje tiene una astucia, ¿cómo le haces para traerlo? Porque no es la primera vez que lo vemos esa astucia en ella, porque lo vimos en Señorita 89. Pues sí, creo que tengo algo que me gustan los personajes femeninos que son inteligentes, que bueno que pueden cometer errores sin duda pero que sí tienen como pues una fuerza y creo que esto al ser de la autoridad de María Dueñas se nota digamos esa cosa que tiene con los personajes femeninos que son mujeres que se superan a sí mismas, que pueden llegar a ser vulnerables pero que siempre están digamos echadas para adelante entonces esos son personajes que yo como público quiero ver en proyectos y que como actriz me parece que son importantes de representar sin duda. Maxi, con Yago hay mucho misterio de dónde viene, por qué es que va a cerrar, tiene que cerrar su tienda, ¿qué más a fondo puedes decir? Bueno, pues por también remarcar un poco las palabras de Jimena, al final Yago encuentra en el personaje de Kata un atractivo más allá del físico que se va a ver desarrollado con los capítulos y es esta cosa de la mujer independiente capaz de solucionar ella las cosas y cómo afronta los problemas que eso le tiene enganchadísimo y el hecho de ver a Yago tan vulnerable a la hora de fijarse en una mujer es algo que le hace un personaje muy... no sé, yo por lo menos le he agarrado mucho cariño porque intenta aparentar al principio una serie de cosas que eso va cayendo y se van viendo reforzadas porque la ve a actuar y porque van saliendo las cosas entonces es algo muy emocionante. Hablemos de la escena en el restaurante que creo que a Kata con su última línea a la salida del restaurante dice mucho de su personalidad. ¿Y qué tal fue filmar esa escena? ¿El restaurante cuál? Bueno, el mexicano, el de capítulo 1. Ah, sí. Esa semana fue muy linda porque, bueno, aparte dentro del restaurante hay muchos personajes está el personaje del mejor amigo que lo hace Miguel Herrera, está el personaje de Padrón que lo hace este súper actor y sí, sí, me gusta mucho que desde un inicio no se plantea una situación romántica de un inicio que podría parecer, sin duda, pero lo padre es que ella se resiste ante la idea de que este hombre la pueda no solamente seducir sino que además la idea de ser una estafadora no le interesa y va en contra incluso de sus principios y también se ve desde ahí ya que hay un pique entre los dos que ella le puede responder a lo que él le dice que no es este... que es una relación un poco más pareja me gusta mucho, sí. Al final a mí esa escena me encantó porque ya desde un principio plasma un poco eso, las dos maneras que tienen ellos de salir adelante los distintos caracteres y yo me acuerdo que por guión no venía todo a la red Tila que les tengo que contar a los posibles compradores con los que estoy sentado y entonces eso era voz en off pero que yo iba improvisando y como además son personajes que vienen de Estados Unidos también lo mezclaba con inglés porque al final Yago no sabe inglés entonces era muy gracioso como encontraba la manera de ir comunicándome con ellos para que el personaje aunque fuera en off se viera que él sigue contando todas las características del retablo que tiene ahí y me encanta el momento en el que él se da cuenta cuando se queda así de lado, se queda mirándola como diciendo, ey que acaba de pasar aquí porque nunca, Yago nunca ha tenido a nadie ni muchísimo menos que le haya ayudado ni con el criterio que tiene Cata entonces me parece una primera escena para conocerse la mejor escena de Chico conoce a chica que he hecho nunca ¿Y qué tal? El Viva México, Cato El Viva México fue algo que salió en el momento pero me parecía que iba muy ad hoc al discurso que está dando Cata en un principio de que este hombre realmente los está explotando porque no sabe nada de México y esa manera tan fuerte de salir y renunciar el director quería un punchline y me pareció que será perfecto Todo eso tú improvisionaste, tú lo incluiste Yo lo incluí, sí, 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 fue una propuesta mía Me encanta Pues muchas gracias por su tiempo y porque nos estás trayendo a la audiencia que el arte no es solo arte sino que también es poder, política y ambición Totalmente Totalmente y nosotros también muy contentos porque al final es una historia de superación que tiene romance, que tiene comedia y que a lo largo de los capítulos hay mucha intriga y que hay que ir resolviendo cosas y es realmente emocionante Claro que sí Muchas gracias, Jimena gusto hablar contigo otra vez señorita 89 Maxi, volver a caer y te vi platicamos en Argentina en 1985 de la fiesta que estuvo aquí Sí, sí, sí me acuerdo, me acuerdo que además, bueno no se lo pudo llevar pero igualmente fue un orgullo que estuviera nominada y ser un poco parte de la gente que estaba allí y poder presenciar aquello en directo Claro que sí pues muchas gracias y les recomiendo si no han visto el documental The Lost Leonardo les va a encantar Vale, vale, muchas gracias Muchas gracias Adiós, suerte Chao Gracias, chao